de todo lo que somos, de todos los dones Padre tú mereces Occidente formamos tu voz a wrapped la bien realized Volkswagen para el象徴 y la bienvenida de la pantalla San Gabriel y te el Gradient y la bienvenida Amén. 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 Nadie tengo, no en los cielos, sino a ti. Nadie se ve, no más que a mí. Nadie cambiará, del Señor diré, en tu poder, fuerza mi porción. Mi libertador, mi empoder, yo le cuente, mi ayuda en mi poder. En tu poder, fuerza mi porción. Mi libertador, mi refugio, yo le cuente, mi ayuda en mi poder. Mi libertador, mi refugio, yo le cuente. Mi libertador, mi refugio, yo le cuente. Mi libertador, mi refugio, yo le cuente. Mi libertador, mi refugio. Mi refugio, yo le cuente. Mi libertador, 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 mi refugio, yo le cuente. Me ayude, me voy, necesitaré, me ayude, me voy. Me voy, necesitaré, me voy.